Es suficiente. ¿Quieres acabar con mi paciencia? Sabes muy bien que hay límites. Nihan, 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 Nihan. ¡Ya basta! ¡Basta! ¿Gumus? Querida, ¿mi vida estás bien? ¿Dónde está nuestra hija? ¿Qué te pasa? No me pasa nada. ¿Gumus, por qué estás enojada? Es por Nihan, ¿cierto? Es ella de nuevo. Por eso estás así. Claro que no, porque me enojaría. Ella es la madre de tu hijo. Puedes verla cuando quieras, ¿no? Amor, necesitaba verla. Por favor, créeme. Sí, entiendo. Está bien. Muy bien. Querida, para. Para y escúchame. Déjame explicártelo. ¿Explicarme qué? Ya no quiero escucharte, Mehmet. Puedes estar donde quieras, cuando quieras. No es asunto mío, ¿verdad? Tengo que ir a ver a mi hija. ¿Gumus? Mejor, por favor, déjame pasar.